Cumplen 80 años los clavados en la quebrada. Este fin de semana se celebraron los 80 años de la tradición en la quebrada. 80 años de clavados a más de 35 metros de altura. Los clavadistas celebraron el aniversario de uno de los íconos más emblemáticos de Acapulco. Brian Alejandro Velázquez, clavadista profesional de la quebrada, nos cuenta cómo fue que empezó esta tradición. La tradición empezó desde 1934, se fundó como una empresa. Empezó con unos pescadores, de que en ese entonces el anzuelo era muy caro, así que ellos se lanzaron por ellos. En eso, como vieron que era una tradición para el público, empezaron a retarse de quien se tiraba más alto. Y así fue que empezó la tradición de los clavadistas. El profesionalismo y el entrenamiento que llevan los clavadistas ha permitido disminuir los accidentes. Hace más de 30 años que ningún clavadista pierde la vida, pero sí han tenido algunas lesiones menores. Se han zafogado el hombro, quebrado de muñeca y los oídos se lo han reventado. Brandon López Martínez, clavadista y joven de 24 años de edad, mencionó que él continúa con una tradición familiar, ya que es la tercera generación de clavadistas en su familia. La tradición familiar de mi padre. Mi padre fue el que me enseñó. Yo comencé a la edad de 9 años. Mi papá me trajo a esa edad, a conocer el lugar, a nadar, a aprender, a subir a las rocas. Entran al agua a 80 kilómetros por hora y tienen tan solo 5 metros de profundidad antes de impactarse contra las piedras. Por tal motivo, los clavadistas esperan a que la ola entre y esto les produce una emoción consideran indescriptible para quienes tienen esta profesión. No, se siente la adrenalina, miedo, todo eso se acumula. Es algo maravilloso que siente uno en tan solo 4 segundos en lo que sales de la piedra al caer al agua. Desde el puerto de Acapulco para En Serio Noticias, Jorge Zorrilla.